Perdemos a un jinete más, lamentablemente es el primero del año y no fue en un jaripeo, Corrión de Nayarit, enfrenta por primera vez al toro el Berlín y... ¿Cómo sigue el toro corazón de niño? Volverá a los jaripeos, el cantante Max Peraza, premia a un jinete si le quedaba al toro pero cae y... No le cambies esto y más, en las noticias más relevantes de la semana, aquí con nosotros. Este bloque informativo es presentado por Rancho El Amanecer y las máquinas del señor Josué Romualdo. Perdemos a un jinete más y cabe mencionar que no fue a causa de un jaripeo, las notas en las noticias corrieron en todos los medios de la zona y es que en el jaripeo era conocido como Chaneque de Tuxpan, joven jinete que emocionó a miles con sus montas, que de hecho fue a montar a Centroamérica, a Chile para ser exactos, quien en este año repetiría en ese país y que con ansias esperaba la fecha, Chaneque, un jinete dedicado al jaripeo con un carisma único, originario de Tuxpan, estado de guerrero, su nombre, Javier Pacheco Landa, nació 9 de julio de 1997, hace unos días justo el 4 de enero, fuera su última presentación con los destructores, en Chilpancingo Guerrero, una frase que él mismo publicara en las redes, fue la de que quisiera hacer lo que hizo el muerto, menos morirme, días después, nos enteramos que jamás lo volveremos a ver en los jaripeos, en paz descanse, Javier Pacheco Landa, el Chaneque de Tuxpan. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla su amigo y servidor, Javier Pacheco, mejor conocido como el Chaneque de Tuxpan, solo para agradecerle a todo el público, a la gente que me ha estado apoyando, a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, a mi esposa, a mi compañito González de la Nuna Cerrejar por apoyarme en este proyecto, esperemos dar un buen espectáculo en la ciudad de Chile, esperemos que nos vaya bien y poner en alto a todo México. Saludos y bendiciones mi gente. El jaripeo cada vez gana más terreno con diferentes personalidades de diferentes ramos, de una u otra manera nos asocian, y en esta ocasión hablamos de Max Peraza, cantante del género regional mexicano, quien premaría a un jinete si le quedaba al toro, pero... Esto fue en Chilpancingo Guerrero, el toro se repitió, algo que no se ve muy seguido, y menos con los destructores, el señor Memo Campo aceptaba de nuevo meter al toro al cajón, el animal jamás volvería a salir igual, eso lo sabemos, el público lo reconoció, el toro fuerza de gravedad, el jinete pequeño de Nayarit, y así se vivió la segunda salida. ¡Chilpancingo Guerrero! ¡Aguérrese! ¡Aguérrese! ¡Abrir bien a las casadas! ¡Fuerza de caminar! ¡Le va a empezar! ¡Dolgo el caballo! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Ven ellos! ¡Ale! ¡Se puso de bien testo! ¡Ale! ¡Allí están señoras y señores! ¡La segunda salida del setor! ¡Señor! ¡Pamá! ¡Señor! ¡Señor! ¡Colte el licatorio para si más! ¡Un hombre vale! ¡Un hombre vale lo que vale! ¡Su palabra viejo! ¡Ven eso para acá! ¡Y usted se agredó! ¡Y Dios lo ayudó! ¡Yo estuve con usted! ¡Ahí le va! ¡Llégaselo ya! Y hablando de esta jugada en Chilpancingo Guerrero, estaba presente Gorrión de Nayarit. Enfrentaba por primera vez al Berlín de los Destructores. Lo tumbó, se le quedó Gibran Hernández. Lo que sí es que el público disfrutó al máximo este agarrón. ¡Cuántas en las líneas! ¡Oh sí señoras y señores! ¡Vamos a verlo! ¡Y hoy eso es el Berlín! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Hoy lo perdamos! ¡Digándole Chilpancingo! ¡Digándole Chilpancingo! ¡Digándole Chilpancingo! ¡Digándole! ¡Digándole! El Jaripeo perdió a uno de los más grandes toros que ha tenido este espectáculo. Estamos hablando del Guerrero Rojo de Rancho San Miguel de Buenavista de Cañedo, Jalisco. Un toro que se ganó su lugar en cada plaza de los estados más jaripelleros del país. Temido y respetado por los jinetes, un color único. La esencia mexicana del toro de reparo, el Guerrero Rojo, le hacía honor. Representaba, se llegó a jugar a los dos estilos, lazo y grapa. Sin duda alguna, este toro marcó para muchos esta tradición. Su origen michoacano, antes se le conoció como el huachinango, derribando jinetes a más no poder. Claro que deja un vacío, pero cabe recalcar que su linaje continúa. El Torneo Emperador del Aire, en su primera edición, llega a la Plaza de Toros Alberto Valderas. Un torneo internacional único en su tipo. Y por primera vez, cada rancho participa con un toro de aire. ¿Y qué quiere decir de aire? Pues sus reparos sean impresionantes, saltos que llamen la atención, que casi vuelen los toros. Así que para participar en este torneo internacional, el principal requisito, que el toro sea de aire. Y no fue nada fácil conseguir a estos ejemplares, ya que propiamente cada ganadero sabe si cuenta con un toro así. El premio, es de 80 mil pesos al campeón, además de 20 mil para el público. 15 ranchos en acción, próximo sábado 3 de febrero. En el Carnaval de Autlán, Jalisco. Hablando de torneos, se vivió uno en Santos Reyes de Nopalo, Estado de Oaxaca. 200 mil a repartir quien se llevara el primer lugar. Rancho Santa Laurita con su toro carta abierta y el jinete cano de San Rafael. Muchas felicidades. Y hablando de Rancho Santa Laurita, la pregunta que muchos tienen al escuchar este rancho. ¿Cómo sigue el toro corazón de niño? Pues aquí les informamos. El toro se movió a Oaxaca. Sus síntomas y los pasos a mejorar. Eran problemas como la diarrea, lo ruminal, la anorexia, deshidratación, caída de pelo, un problema hepático, los riñones. El toro hasta el día de hoy está fuera de peligro. Su recuperación ha sido buena. Aún no está al 100%. Sigue recuperándose y lo siguen observando. Los avances han sido buenos. Se espera el regreso de este ejemplar en el mes de marzo, ya con una recuperación al 100%. Esperamos y así sea este año 2024. Cabe mencionar y resaltar el esfuerzo de Rancho Santa Laurita, que no ha dejado caer al toro corazón de niño. He aquí una muestra de esfuerzo, cariño y dedicación de la que se le tiene a ejemplares que forman parte de esta tradición mexicana, que es el jaripeo. Además, no refuerzo para Rancho el Amanecer. Se llama Máquina de Guerra. Un ejemplar que cumple con todas las expectativas. Es americano. Aún no llega a México, pero ya viene en camino. No cabe duda que Rancho Amanecer se está reforzando cada vez más. Una de las ganaderías más representativas del estado de Puebla. Esperamos el debut de este ejemplar llamado Máquina de Guerra. Hay que tener cuidado con los hackeos. Esta semana invadieron desconocidos una de las páginas más representativas en cuanto a empresas nos referimos. Y esa empresa Santa María del estado de Colima se actuó rápido y se pudo rescatar la página. Pero sí no es la primera página que se ve amenazada en el jaripeo por estas personas amantes de lo ajeno. Y como sabemos hablar de febrero, hablar del segundo mes del año, se acerca en eventos grandes al Carnaval de Autlán de la Grana Jalisco. Uno de ellos ya el tradicional Rey de México. Más de 30 ganaderías compitiendo, participando por ser el mejor de México. Un título que no cualquiera se gana. Han existido ejemplares que se han sabido ganar su lugar y otros se han hecho bicampeones. Todo puede suceder este año. Ya hay favoritos, ya hay ejemplares que se han preparado todo el año. Así que no te puedes perder el próximo Rey de México edición 2024 en Autlán de la Grana Jalisco. Si estás pensando en contratar una ganadería, Rancho El Amanecer, la ganadería del estado de Puebla se pone a tu disposición. Márcale al número que está apareciendo en pantalla.